Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo, estados del sureste de México, están interesados en incrementar sus inversiones en Guatemala principalmente en los sectores de servicios, informática y alimentos, aseguró Luis Manuel López, embajador de ese país en Guatemala, durante un foro en el que participaron los secretarios de desarrollo económico de esas regiones. En Guatemala tenemos más de 150 empresas que producen, bueno que crean empleo, que traen inversión, que producen beneficios a Guatemala y con estas acciones pensamos que traen más inversión para Guatemala que es absolutamente necesaria para tener un buen desarrollo. Hay ciertas áreas que faltan 100 o 200 kilómetros para conectar toda una infraestructura que haría partible la interconexión con importantes carreteras o vías ferroviares de México con Guatemala y eso reduciría en un beneficio para el intercambio. Julio Dorgerti, viceministro de Integración y Comercio Exterior, destacó que los cuatro estados mencionados representan un producto interno bruto combinado de 86 mil millones de dólares y una población de 10.4 millones. Definitivamente estamos clarísimos que el turismo es fundamental para Guatemala, estamos clarísimos que la infraestructura de Guatemala, cuando vemos las presentaciones de los secretarios de estos cinco estados como una infraestructura realmente importante, tenemos claro que el presidente ha insistido que la parte fundamental del desarrollo económico de ese país es incrementar la infraestructura del país, estamos hablando de puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, en fin, yo creo que es un proyecto que debemos de tomar como país para poder crecer económicamente, de lo contrario no podemos llegar a los niveles realmente que nosotros quisiéramos llegar. Rosa Elena Solano, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO de Quintana Roo, dijo que hay oportunidad para que Guatemala y ese estado hagan negocios en el sector del turismo y en el de alimentos, pero para aprovechar esa oportunidad es necesario que se mejore la conectividad y que el país invierta en infraestructura portuaria y aérea. Por su lado, Mayra Elena Jacobo, representante del estado de Tabasco, dijo que está promoviendo una estrategia para la atracción de inversión en el clúster energético y ganadero porque requiere una economía diversificada. A don Yamil Melgar, de SEDECO, Chiapas, recomendó a los empresarios que participaron en el foro aprovechar las oportunidades del Tratado de Libre Comercio que ambos países tienen vigente desde el 2001 y a las autoridades reducir la burocracia para proficiar más negocios. Durante el encuentro empresarial, Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Guatemala, manifestó su preocupación por el contrabando que ingresa desde México y que está afectando la competitividad de las empresas nacionales. En ese sentido, preguntó a los secretarios si tenían un plan para frenar el contrabando. El gobierno de López Obrador ya tiene las medidas, se está tomando las medidas para combatirlo, al igual que la corrupción y la impunidad. Entonces son temas de seguridad de nuestro país que generan certeza y seguridad a otros países, sobre todo a los co-orientados. Para que sea, te informo, Noe Pérez.